El Centro Cultural Las Piscinas, para atraer a los turistas, requiere de una readecuación, comenta el presidente del barrio Amazonas, Ingeniero Marco Arcos. Saludando también a mis vecinos y a la directiva de nuestro querido barrio Amazonas. Sí, desde hace algún tiempo atrás, la directiva anterior y los moradores nos sentíamos preocupados por el abandono que se encontraba en las instalaciones de las piscinas municipales en el área prácticamente de las instalaciones y solicitábamos que se haga una intervención con la finalidad de recuperar este espacio que es un ícono de la ciudad de Macas que durante muchos años fue el lugar de esparcimiento y recreación de todas las familias del barrio Amazonas, de la ciudad de Macas, de las parroquias y de muchos sectores que llegaron a la ciudad de Macas. Con el tiempo esta infraestructura era conocida inicialmente como el centro recreativo municipal Las Piscinas. Una administración atrás se cambió como centro cultural Las Piscinas porque en ese espacio también que no estaba muy utilizado en estos momentos es utilizado por muchas personas con la finalidad de practicar la danza, la música, el arte, la pintura y se ha comprometido con estos aspectos. El gobierno municipal del Cantón Borón ha tomado la iniciativa de contratar una consultoría para la readecuación, remodelación y parque acuático, dice esta consultoría de las piscinas municipales. Entonces el día, bueno desde la semana anterior se está pretendiendo hacer esta solicitación que es parte de la consultoría. No tuvo éxito el primer llamado en nuestro barrio se hizo debido a que fue muy acelerado de un día para el otro, entonces se les indicó que no era la forma correcta y desde la semana pasada se empezó otra socialización, yo también como presidente barrial comuniqué a los vecinos en las redes sociales, se hizo dos días de perifoneo y se hizo en el teatro municipal donde acudieron ya un poquito más de gente, también se integraron otros presidentes barriales, otros ciudadanos que dieron su punto de vista el día de ayer martes en la noche. No sería un parque acuático, pero sí algo muy llamativo para propios y extraños, agregó. Bueno, el consultor hizo un pequeño diagnóstico del estado actual de la infraestructura y de lo que posiblemente en ideas se tiene todavía lo que se podría hacer. Un poquito hubo la confusión con el nombre de parque acuático porque cuando uno escucha parque acuático en la mente de cada uno de nosotros se visualiza un espacio grande, actualizado, con piscinas de olas, un sinnúmero de equipamientos que tendría y la duda era el espacio que tiene el lugar donde se encuentran las piscinas municipales y de pronto la intervención que se podrá hacer en este lugar, en esa tola que tenemos, de pronto perder el atractivo natural y se convierta en un lugar de cemento y un sinnúmero de cuestiones, dónde quedará el área de parqueo, qué posiblemente se pretenderá hacer de pronto con las instalaciones deportivas, las instalaciones culturales, muchas interrogantes que tenían los vecinos. Pero bueno, al final el concepto general que se nos supo dar es que un centro acuático es un lugar donde conjuga la actividad humana con el área recreativa en lo que es el agua. No necesariamente podrá ser piscinas de olas, un sinnúmero de cuestiones, sino que tendrá que el consultor estar en la capacidad de generar un proyecto en base a lo que actualmente tenemos, en base al área de terreno que tenemos, en base a la capacidad, con la finalidad que a futuro esto sea un beneficio, tomando en cuenta así que esta infraestructura a futuro no vaya a crear un problema de movilidad en los vecinos con de pronto con la gran afluencia de vehículos que no tengan donde colocarse, la gran afluencia de personas que de una u otra manera pudieran en su momento de no ser bien llevado esto generar un problema en esa zona del barrio Amazonas. La remodelación de este espacio es un pedido de los moradores del barrio Amazonas, concluyó. Sí, sí, o sea, la remodelación es un pedido puntual y debería hacérselo. Por eso la consultoría, más o menos ha iniciado en el mes de diciembre, según se nos indicó, tiene 120 días de duración y ya está avanzado prácticamente el 50% del tiempo. Este proyecto cuesta alrededor de 50 mil dólares, como se nos indicó. Contemplan estudios eléctricos, estructurales, arquitectónicos, hidrosanitarios, estudios de suelos, un sinúmero de cuestiones que debe contemplar este proyecto. También se nos informó que esto contempla un estudio de factibilidad de mercado, porque este centro tiene que ser autosustentable, porque de no ser así, el costo que a futuro se llevaría a este proyecto será asumido por la ciudadanía en contribución especial de mejoras. Entonces, nosotros esperamos que los productos que al final el consultor entregue sean los adecuados y de pronto de ahí mismo se recupere la inversión que el municipio pretende desarrollar en los años, que es bueno. O sea, no vamos a negar que ya Macas necesita un centro turístico donde propios de extraños puedan hacer uso y ocupar los fines de semana con sus familias y en diferentes espacios. Sandra Marleni González expresa temor a Santiago.